Si usted está viendo este video, quiere decir que le encanta el cuidado personal y verse divino. Llegó al lugar indicado, bienvenido. Mi nombre es Diana Morales y lo invito a que haga parte de esta hermosa familia suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de mascarillas naturales para nuestro cabellito. Mis corazones, vamos a necesitar tomates, sí, tomates de guiso que estén rojitos, que estén previamente lavados y por cada persona vamos a usar dos, como lo voy a hacer con mi hija usaré cuatro y si su cabello es abundante y largo agrega uno más. El siguiente producto será aceite de oliva, yo voy a usar este, ustedes pueden usar el de preferencia siempre y cuando sea de origen vegetal. Y por último añadimos azúcar. Con nuestros tomaticos ya previamente lavados, cortamos trocitos y lo agregamos en la licuadora y hacemos este mismo procedimiento con los demás tomates. Lo ponemos a licuar sin una gota de agua. Vamos a extraer el zumito del tomate, que ese es el que nos va a servir en el cabello. Los beneficios que nos brinda el tomate es ideal para acelerar el crecimiento de nuestro cabello. Aquí les estoy compartiendo esta recetica para muy pronto iniciar un reto crecimiento a través de este buenísimo ingrediente. También nos ayuda a combatir esas células muertas para evitar la caspa en el cabellito. Nos aumenta el brillo y el grosor. Continuamos pasando por un colador hasta que obtengamos todo el zumo del tomate en nuestro recipiente. Continuamos agregando nuestra azúcar. Voy a agregar dos cucharadas generosas. Si ustedes tienen azúcar morena agregan únicamente una cucharada. El azúcar nos ayuda a esfoliar el cuero cabelludo y acelerar también el crecimiento. Aparte de esto nos genera mucha hidratación en las puntas. Seguimos usando nuestro aceite de preferencia. Vamos a agregar dos cucharadas. Y lo batimos muy bien. Ya está listo para ser aplicado. Ustedes pueden agregarlo en un atomizador para que sea más fácil la aplicación. No olviden usar una camiseta viejita y una toallita para evitar salpicarnos. Aplicamos de raíz a puntas muy bien empapando cada hebra. Luego hacemos masajes circulares con la yemita de los dedos en nuestra cabecita únicamente en la raíz durante 10 minutos. Recuerden que esta mascarilla es para hidratación, ideal es para los cabellitos de porosidad baja. Ahora, si usted tiene el cabello de porosidad alta, esto quiere decir que es un cabello rebelde, que está áspero, reseco, sea por plancha, tinte, secadora. Ya no le encuentra horma. Pues lo que le va a agregar a esta mezcla será un huevo. Un huevo entero, lo mezclan muy bien y hacen la misma aplicación de raíz hasta las puntas. Y desde la primera aplicación verán un cambio efectivo. Obviamente esto es poco a poco que ya van a ver el cabello totalmente sano. Continúo aplicando muy bien en toda la cabecita a mi hija hasta asegurarme que está totalmente empapada. Hago los masajes y agrego un gorro térmico. Si no tienen gorro térmico pueden usar vinipel o una bolsa plástica. Esto es para generar calor y que los ingredientes se absorban fácilmente en cada hebra y en nuestra raíz. Hago yo misma el procedimiento en mi cabeza y así queda el cabello de mi bebé totalmente lindo, brillante, con mucho movimiento, hidratado. Igualmente que en el mío. Ustedes cuando usen esta mascarilla por favor envíenme sus foticos a mis redes sociales. Me motivarán mucho más y las pondré en historias. Espero les haya gustado un montón. Me regalen la suscripción si aún no lo has hecho. Active la campanita para que no se pierda ningún video. Cuando suba un video le llega una notificación al celular. Diana Morales acaba de subir una nueva receta que le va a encantar. Y gracias por haber llegado hasta el final. Le invito para que lo pruebe y me cuente aquí abajito en los comentarios que tal les ha funcionado en su cabello. No se olviden seguirme en mis redes sociales que por ahí les respondo cualquier dudita. En la cajita de descripción les dejo los enlaces. Besos gigante para todos ustedes. Nos vemos muy prontico. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!